Para el deporte base hay 500.000 euros, que básicamente son las escuelas deportivas. Y el resto, 1.125.000 euros, es personal. Y el resto hay los 66.216 euros de los negrales y, bueno, pues luego unas inversiones que habían previstas en el acondicionamiento del circuito deportivo de la dehesa. En total, 1.968.000 euros. Y no es que sea un presupuesto desmesurado. Se paga el personal para el mantenimiento de todas las instalaciones, el coste de los servicios de las instalaciones, las escuelas deportivas y la mancomunidad de los negrales. Con lo cual, no hay mucho margen cuando se dice en algunos casos que esto tiene bastantes sitios, porque donde hay 2.500.000 euros o 2.200.000 euros o 1.900.000 euros se puede recortar. Pero reitero, para nosotros lo más importante, en segundo lugar, o en primer lugar, es el deporte base. Instalaciones, deporte base y los clubes deportivos. Collado Villalba, además, es conocido por la relevancia que tienen los clubes deportivos dentro de la comarca. Y, además, hay importantes equipos que están haciendo importantes cosas. Pero no tenemos que olvidar una cosa. Los clubes deportivos son privados. ¿Qué quiere decir privados? Nosotros ni influimos en sus cuentas, me refiero al ayuntamiento, ni influimos en cómo tiene que ser el color de sus camisetas, ni cómo tienen que gestionar, ni cuándo tienen que jugar, ni a qué hora tienen que jugar. Con lo cual, lo que prestamos a los clubes deportivos son instalaciones. Instalaciones. En Collado Villalba los clubes deportivos no pagan instalaciones. No pagan instalaciones porque ya las estamos pagando todos los vecinos, y a ellos mismos, porque son vecinos, para tener este tipo de utilización. Con lo cual, creo y he dicho que para el ayuntamiento la prioridad son las escuelas deportivas. También anuncio que, en base a esto, en la próxima revisión de tasas, vamos a igualar los precios que se están pagando en los negrales, o que se pagan los negrales, con el precio que se está pagando en el resto del municipio. Porque lo que no puede ser es que haya dos velocidades. En el polideportivo de los negrales, quiero centrarme un poco en este caso concreto y en el polideportivo. Como he dicho, coinciden la apertura y la construcción de polideportivos o de alguna infraestructura, o de anuncios de las mismas, siempre con periodos electorales. Durante la época del Partido Socialista van siendo cíclicos cada cuatro años. Hay la construcción de un algo que luego, al final, no se utiliza porque lo importante era construirlo, pero luego no mantenerlo. Y dentro de esta historia nació el polideportivo de los negrales. Un polideportivo que, como he dicho, está totalmente infrautilizado, cuando en el resto del municipio está totalmente desmesurada la utilización por parte de los deportistas. De hecho, el polideportivo de los negrales tiene el 50% menos de utilización que el Quique Blas. Pero aquí se ha surgido un problema puntual. Un problema puntual en los cuales el Ayuntamiento de Collado Villalba no ha dicho nada. El Ayuntamiento de Collado Villalba no ha dicho nada. Yo no sé lo que han dicho otros políticos de otros municipios. Aquí no ha dicho el Ayuntamiento de Collado Villalba y yo, que soy su representante, yo no he dicho nada de esto. Yo la única relación que tengo de lo que haya podido decir, que me han preguntado, es una relación que el Club Deportivo de los Negrales, después de dos días que estuvieron y no me localizaron, fijamos una reunión en un polideportivo que nos vimos y nos sentamos y yo les dije a ellos que estaba trabajando en el tema y que me dejaran tres días hasta el lunes. Lo que pasa es que el ADC de los negrales, que es un club privado y para nada representa a los vecinos de Collado Villalba ni del barrio de los negrales, porque no hay ninguna asociación del barrio de los negrales, el ADC Negrales solo representa al ADC Negrales, ¿me entiendes? Lo que les dije es que, por favor, por favor, me dieran tres días para intentar solucionar ese problema. Y lo que hizo el ADC Negrales es salir y hacer una nota de prensa diciendo lo que se había dicho en esa reunión. No pasaron ni media hora. Al día siguiente, yo, lo digo porque hay una pregunta en el pleno de esto, llamé al señor monje que está por aquí, en el teléfono estaba haciendo otras cosas y tal, y no sé si le costa que le llame, y luego, pues, como ya ha pasado lo siguiente, pues la reunión era simplemente para posponer una reunión que entendí que cuando yo les di mi palabra de que estaba trabajando en este asunto, entendí que les interesaba más salir en la televisión que trabajar por su municipio. El ayuntamiento, como he dicho, también tampoco he visto a nadie que se… a ningún grupo político, el tiempo que han perdido los grupos políticos acercándose a los vecinos, cuando se acercan para preguntarme otras cosas, preguntarme exactamente qué es lo que estaba pasando, porque yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Aquí el señor Tellado dice que le hubiera gustado colaborar y tal, pero igual que hacen en otras ocasiones cualquier grupo político, porque además saben que no hay ningún problema, antes de una hora se han reunido conmigo, pueden decir, pueden decir si alguna vez han tenido algún problema, que hayan querido hablar conmigo, luego tendrá o no tendrá solución. Pero si alguna vez yo no los he recibido y no tengo hasta el día de hoy ninguna solicitud de entrevista ni de reunión para que les cuente qué está pasando en Los Negrales, porque yo no he dicho nada y porque el ayuntamiento de Collado-Villalba no ha dicho nada del Polideportivo de Los Negrales. Las reclamaciones que hemos recibido, hemos recibido además de los verdades de los negrales que me reuní con ellos, de los grupos políticos que no se han reunido conmigo, realmente si tenían alguna preocupación o no tenían algún interés, porque yo no he dicho nada. Si ustedes oyen algo por ahí y quieren que yo se los aclare, lo más fácil es preguntármelo a mí. Yo lo que creo, no han tenido ninguna reunión. Y luego sí tengo constancia de las reuniones que tenemos con los vecinos. Estas son todas las reclamaciones, o algunas de las reclamaciones que me han llegado. Estas son algunas de las reclamaciones, que son muchas. Y son muchas, y como ya ha dicho el portavoz del Partido Socialista, son de todos los barrios. Es más, el 5% son de Los Negrales y el resto son de todos los barrios. ¿Por qué? Pues porque habrá gente que le preocupa el deporte en Collado-Villalba y habrá gente que le preocupa el barrio, el polideportivo en concreto, de Los Negrales. Pero nos preocupan eso y todos los clubes. Yo voy a leer aquí los clubes que tenemos en Collado-Villalba. El CEUCE-Villalba, el Atlético-Villalba, el Club de Fútbol-Villalba, el Badminton-Villalba, el Bolíbol-Villalba, el Baloncesto-Villalba, el Ajedrez, otro de atletismo, uno de tenis, otro de natación, otro de deportivo. Cada club de estos representa a su club. Cada club representa a su club. El CEUCE-Villalba o el Atlético-Villalba no vienen a verme a poner una… ni representan a ningún vecino de Collado-Villalba. Yo lo que quiero decir es que, después de la reunión con el perrete que hemos tenido, hemos adoptado los siguientes acuerdos. En primer lugar, seguir con el proceso de disolución de la mancomunidad y la venta de sus bienes. En segundo lugar, mientras se venda el polideportivo, el Ayuntamiento de Collado-Villalba y el de alpedrete acuerdan. Uno. Coja el programa. El Ayuntamiento de Collado-Villalba se encargará de la gestión del polideportivo hasta su venta y pagará la parte proporcional al padrete, es decir, los 60.000 euros. Dos. El Ayuntamiento de Collado-Villalba comprará la parte de alpedrete del polideportivo en base a una tasación que se hará en los próximos días. ¿Usted ya sabía quién se le había vendido? ¿A los agustinos? ¿Usted sabía también que eran los agustinos? ¿Por qué no lo decíamos? El Ayuntamiento de Collado-Villalba comprará la parte del Ayuntamiento de alpedrete en el polideportivo de los Negrales. Villalba, como gestores del polideportivo… Y anuncio silencio. Silencio, por favor. Y como gestores del polideportivo, a partir de estos momentos o cuando se realice el acuerdo que se ha llegado, quiero decir lo siguiente, señor Tellado. Uno, lo vamos a reflejar en los presupuestos. Nosotros no podemos comprar un polideportivo ni vender un polideportivo sin estar en los presupuestos. Con lo cual, dentro de la partida que hay pendiente del año que viene, la partida de enajenación, porque contra inversión solo puede ir enajenación, igual que este año se ha vendido una parcela para venderla de esa y al... Yo creo que vamos a incrementar el patrimonio. Y como no tenemos capacidad para hacer un polideportivo porque no tenemos dinero, hemos optado por comprar medio para tener uno. Hemos optado por comprar medio para tener uno. Dos, garantizamos las actividades deportivas de las escuelas municipales de la Mancomunidad a los precios que están pagando en Collado-Villalba. Esto quiere decir que mantenemos todos los servicios de la Mancomunidad, todos, sean de Alpedrete o de Collado-Villalba, para que los chavales no se separen de jugar juntos. Si están jugando juntos, seguirán jugando juntos. Lo único que seguirán con los criterios de las escuelas deportivas que se están haciendo en Collado-Villalba. Tres, garantizamos, por supuesto, la cesión de espacios a PASCOVI. Señor Isabel, a PASCOVI. Cuarto, al pasar a ser parte de la red de instalaciones de Collado-Villalba, llegaremos a los acuerdos con los clubes del barrio y con el resto de los clubes de la ciudad para la utilización de los espacios. Es decir, una vez que hayamos cubierto las necesidades de las escuelas deportivas de PASCOVI, de los clubes tanto del barrio como de la ciudad, haremos el último punto, que es intentaremos llegar a acuerdos siempre que los cuatro puntos anteriores estén cubiertos con empresas privadas que utilicen el polideportivo bajo el alquiler de la tasa que se fije. Esta es la solución y esto es lo que decimos hoy. Antes no hemos hablado. Antes no hemos hablado porque antes no teníamos solución. Antes no les hemos dicho nada porque no hemos... Y antes, señores de PASCOVI, hubiéramos estado mejor si en vez de prever o intuir que se iba a hacer una cosa o el resto de los grupos políticos, hubieran hablado simplemente con nosotros. Porque cuando yo les dije que no les podía decir nada, es simplemente porque no les podía decir nada. Porque como no me gusta decir lo contrario de lo que voy a hacer, no les podía decir nada. Tengo que decir que la persona que más ha trabajado...